El mundo ha cambiado Lo siento en el agua Lo siento en la tierra Lo huelo en el aire Mucho se perdió entonces Y pocos viven ahora para recordarlo Todo comenzó con la forja de los grandes anillos Tres fueron entregados a los elfos Inmortales Los más sabios y bellos de todos los seres Siete a los señores enanos Grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas Y nueve Nueve fueron entregados a la raza de los hombres Que ansían por encima de todo El poder En aquellos anillos residía el poder y la voluntad para gobernar a cada raza Pero todos ellos fueron engañados Pues otro anillo más fue forjado En la tierra de Mordor En los fuegos del monte del destino El señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente Para controlar a todos los demás En ese anillo descargó toda su crueldad Su malicia Y su voluntad de dominar todo tipo de vida Un anillo para gobernarlos a todos Una a una Las comarcas libres de la tierra media Fueron sometidas por el poder del anillo Pero hubo algunos que resistieron Una última alianza de hombres y elfos Lucharon contra el ejército de Mordor Y en las lomas del monte del destino Libraron su batalla Por la libertad de la tierra media Tangado Haid Leizoy Pilim Mantened la posición Disparad La victoria está próxima La victoria estaba próxima Pero nada puede acabar con el poder del anillo Y fue en aquel preciso momento Desvanecida ya toda esperanza Cuando Isildur Hijo del rey Recurrió a la espada de su padre Sauron El enemigo de los pueblos libres de la tierra media Fue derrotado El anillo llegó a manos de Isildur Que tuvo la oportunidad de destruir su mal Para siempre Pero el corazón de los hombres Se corrompe con facilidad Y el anillo de poder Goza de voluntad propia Traicionó a Isildur hasta llevarle a la muerte Y aquellos hechos Que nunca debieron caer en el olvido Se perdieron en el tiempo La historia se convirtió en leyenda La leyenda en mito Y durante dos mil quinientos años El anillo pasó desapercibido Hasta que cuando se presentó la ocasión Embaucó a un nuevo dueño Mi tesoro El anillo acabó en manos de la criatura Gollum Que lo ocultó en las profundidades de las montañas nubladas Y allí Le consumió Él vino a mí Todo mío Mi vida Todo mío Mi tesoro Gollum El anillo proporcionó a Gollum longevidad antinatural Durante quinientos años Envenenó su mente Y en la lúgubre caverna de Gollum Esperó La oscuridad negó los bosques del mundo Llegó el rumor De que una sombra crecía en el este El murmullo de un temor sin nombre El anillo de poder lo percibió Su hora Había llegado Abandonó a Gollum Pero algo ocurrió Al margen de la voluntad del anillo Fue recogido por la criatura que menos cabía imaginar ¿Qué es esto? Por un hobbit Bilbo Bolsón Habitante de la comarca Un anillo Mi vida Perdido Mi tesoro Perdido Pero pronto llegaría el momento En que los hobbits Tendrían en sus manos El destino de todos Gracias Aplausos